Estamos muy contentos de poder tener esta renovación de todo lo que sea la estructura de la escuela. Tenemos cableados nuevos, tenemos los aparatos de aire acondicionados con frío calor. Ya no nos estaríamos inundando como nos pasó en algún momento, ya que todos los pisos fueron levantados de nivel. Se realizó una obra a nuevo, digamos una nueva instalación que va a suministrar gas a la cocina, que sería la cocina de primaria y secundaria. O sea, esta obra impacta en los dos niveles. Mi nombre es Javier Verón, soy capata de la Escuela 5 de Presidente Verón. Se hicieron ventanas, aberturas, frisado, lo que es piso, techo, aulas nuevas, instalación eléctrica, red de gas. Esta escuela tiene alrededor de 846 chicos como matrícula en ambos turnos, en 24 secciones. La verdad que emociona ver la escuela ahora.